Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy pero muy bien. Yo soy Andux y vamos a seguir obviamente con el gameplay de Legend of Zelda Breath of the Wild. En el video anterior recordemos que habíamos descubierto, habíamos hecho un santuario y al último habíamos descubierto una de los recuerdos de Link. De esas fotos que nos habían sacado con Zelda en su momento, habíamos descubierto justamente uno. Así que ahora podemos ir a hablar con Impa, que es la anciana de la aldea Cacarico. Yo fuera digamos de sin grabar, me vine hasta acá sin grabar, solamente hice eso sin grabar, que es el movimiento desde donde nos habíamos sacado la foto hasta la aldea Cacarico. Así que estamos acá justamente al lado de Impa. Antes que nada esto, acá descubrí que poniendo manzanitas en estas cajitas, descubríamos a un Colog y nos dio una semilla de Colog. Así que bueno, sin más preámbulos y sin más perdida de tiempo, vamos a hablar con Impa, que está acá. La viejita la anciana, vamos a ver qué nos dice. Nos dice, ahora que has experimentado en tu propia piel los recuerdos de la princesa, deberías ir recuperando tu memoria. Te entregaré algo ahora antes que me olvide. Y nos dio túnica del legado. Prenda exclusiva de los cinco elegidos que se ganaron en el favor de la familia real del antiguo reino de Grul. Ella ha puesto para revelar secretos de los enemigos. Nice. Son ropajes tuyos que habías guardado para la princesa. Los tejidos especialmente para ti cuando te convertiste en elegido. Lo tejieron. Procura tratarlos con la deferencia que le corresponde. Perfecto. Así que tenemos el primer set que tiene mucha más defensa que la túnica Ileana. Prenda exclusiva de los cinco elegidos que se ganaron en el favor de la familia real del antiguo reino de Grul. Llevar la apuesta revela secreto de los enemigos. Así que vamos a equiparla. Está super cheta. Así que vamos a darle. A ver. Vamos a ver. Ahora. Zelda sacó. Bueno. Se nos actualiza. Zelda sacó 12 fotos que por mantenimiento nos deben encontrar. O sea tenemos que buscar 11 lugares más. Estas son las tres misiones principales. Tenemos que encontrar 11 lugares. Tenemos que. Pilotear la bestia de la divina real y de la tribu Orni. Pilotear la bestia divina Van Dego. Minpa de la tribu Zora. Contra la bestia divina Van Ruta. Mientras que Urboso de la tribu. Debes buscar las cuatro bestias divinas. Los líderes de cada tribu. Te darán más detalles. Tenemos que hacer esto. Y también obviamente la principal. Derrotar a Ganon. No me digas. Tenemos esta prueba heroica. Que se llama la estatua maldita. Estas misiones secundarias. Prunia te he dicho que si encuentras materiales ancestrales. Puedes llevárselo a Rodber. Parece que vive en el laboratorio de Akala. En la región del mismo nombre. Mejora la piedra Sheikha. Prunia. La jefa del laboratorio de Atelier. Te he contado que podría darte algo útil. Si le traes materiales ancestrales. ¿Qué se llama ese material? ¿Y quién es Rodber? Habla con Prunia para obtener más información. Tendremos que hablar con Prunia ¿no? Y estos son los recuerdos. El recuerdo que desbloqueé el coso anterior. A ver. Vamos a hablar con la vieja. A ver si nos da otra cosa. Aunque ahora no lo recuerdes. Solo te enfrentaste. Ganaste el paso y perdiste. En vez de probarte. Conciencia. Perfecto. Vamos a seguir. Bueno. Esta vieja es para los recuerdos. La anciana. Mejor dicho. Así que lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa si yo me subo al caballo. Y me teletransporto. ¿Me teletransportaré con caballo? No creo. Bueno. Técnicamente. Ahora es como que. Podemos hacer. Nos deja hacer todo. Libremente ¿no? A ver. ¿Esto dónde me marca? Ah bien. Esto me lo marca. Tenemos una acá. Tenemos que ir a esta. Por ejemplo. Vamos. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir caminando. Creo que si nos vamos caminando por acá. Nos vamos a ir caminando por acá. Y tenía otra. No tengo más nada por descubrir por el momento. No, 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 no. Está. Estamos errados. No es por acá. Tampoco es por ahí. Ahora vamos a ir al tele. Al laboratorio de tele. Si me teletransporto arriba del caballo. ¿El caballo se quedará ahí? Muy buena pregunta. Al luchar según caballo. Las armas de largo alcance. Resultan más ventajosas. Son. Los bocolins son omnívoros. De modo que su dieta no se limita a la carne. Y al pescado. Sino que también aprecian las frutas. Bien. Quiero antes que nada. Entrar al laboratorio de atelia. Ay caballo no se tepea. Quiero entrar acá. Porque tenía que hablar con pruña. Pruña. Este quiere. Pruña. Buenas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién es Rotberg? Rotberg es uno de mis subordinados. Hasta donde yo sé. Vive en Akala. Y se dedica a investigar guardianes. Aunque hace ya 100 años. Que no veo el pelo. ¿Algo más? ¿Qué cosas chulis? Jiji. Me alegra y me viene de esa pregunta. Si me traes materiales ancestrales. Podrás mejorar. Podremos crear los módulos de la piedra Sheikah. Harán 3 falta. 3 tornillos ancestrales. Para mejorar el celdo. El celdo. El coso Sheikah. Necesitaré 3 ejes ancestrales. Para mejorar las bombas remotas. Con 3 núcleos ancestrales. Podrás mejorar el paralizador. Si te ha quedado claro. Ponte en marcha. Y tráeme materiales ancestrales. Ya. Pero tengo materiales ancestrales. ¿No? Tengo materiales ancestrales. ¿Eje ancestral? Ah. Tengo uno solo. Ah. Tengo dos resortes. Necesito uno más de cada uno. Pero tengo tornillos ancestrales. Toma los materiales. Vamos allá. A ver. ¿Qué módulo quieres mejorar? El sensor Sheikah. ¿El sensor Sheikah? Vale. Necesitaré 3 tornillos ancestrales. Los tornillos tengo. Vamos allá. Chupi chupi. Chupi chupi. Ya está. Estupendo. Vamos a mejorar el sensor Sheikah. El bloqueo de seguridad de la piedra guía se ha desactivado. Haz los honores. Con esto mejoramos el sensor. Bien. Ahora adivinamos para qué sirven esos materiales ancestrales que estábamos piquiendo anteriormente. Plum. Perfecto. Sensor Sheikah Plus. ¿Cómo detectar elementos? El sensor también puede detectar otros elementos aparte de santuarios. Al poner rumbo en la dirección en la que la señal sea más fuerte, llegarás el elemento buscado. Ok. Se ha mejorado el sensor Sheikah. Bárbaro. Y tenía 6 tornillos. A ver ahora cuánto me pide para mejorarlo otra vez más. Los otros no los podemos mejorar porque no nos queda. Mi bonita piedra guía ha hecho un trabajo excelente. Qué bien. Oh. Así que este es el sensor Sheikah Plus. ¿Me dejas verlo, porfa? Oye. ¿Te importaría enseñarle el sensor Sheikah Simon? Bueno. Vamos a mostrarle el sensor Sheikah. Buenas noches. El sensor Sheikah Plus está por fin en tus manos. Seguro que te resulta sumamente útil. El sensor Sheikah Plus permite detectar elementos que hayas captado con tu cámara de fotos previamente. Yo solo puedo explicarte lo más básico del funcionamiento. Lo mejor es que lo pruebes y aprendas por ti mismo. Veamos. Para empezar, prueba a capturar con la cámara de fotos alguna sed digna de lo que hayas detrás del laboratorio. Ok. Si capturo una piedra me lo va a mostrar todo en el mapa, ¿no? Zeta Sheikah. Zeta Sheikah. Le sacamos la foto a la Zeta Sheikah. Zeta Sheikah. Zeta Sheikah y lo voy a piquear, obviamente. Y ahora el sensor me va a mostrar dónde están las Zetas Igneas, ¿no? Tendría sentido. Sí, dime. ¿Me traes foto de las Zeta Igneas de Bay? Sí. Permíteme comprobarlo. Y le mostramos ahí. Ah, vaya. Ya tienes en tu haber una magnífica foto de la Zeta Igneas. Estupendo. A continuación, accede a tu enciclopía de línea para asignar la foto de la Zeta Igneas al sensor. De esta forma, tu sensor Sheikah podrá detectarlas en un abrir y cerrar de ojos. He dejado escritas las instrucciones detalladas en el libro que está sobre la mesa por si quieres leerla. Aprovecho la ocasión para preguntarte. ¿Podrías traerme tres Zetas Igneas? Sé de buena tinta que crece en la bosque maestra del norte de aquí. Ok. Al bosque maestrat. Bosque maestrat. O sea, por ejemplo, ¿no? Estamos en la enciclopedia Ileana. Zeta vigorosa, Zeta dirule, Zeta Ignea. Si ponemos detectar, ok. Ah, ahora el sensor busca, ok. ¿A dónde tenemos que ir? Al bosque maestrat. Lo que pasa es que el sensor... Como que me marca que por acá hay una. ¿Esa será una? No, no sé, está errado. Acá es re bien. Lo que sí... Ah, no tengo ningún alimento para... A ver, algún lugar... Bueno. Bueno, una vez subido lo tuve que pausar porque si no... Una vez subido, acá... El coso me está marcando como que por acá, ahí. Zeta Ignea. Perfecto. Rábano vivas. Por allá hay otro. Perfecto. Necesitamos... Me pedí que creo que me pedí tres. ¿Ahí hay otra? Sí, acá hay otra. Eso. Zeta Robusta. Zeta Ignea. Vamos a piquear un par. Esta yo le saqué foto, ¿no? Sí. Vamos a piquear un par. Perfecto. Una vez que ya tenemos... Vamos a piquear por las dudas que me hagan falta después para cocinar. Me tendré que poner a hacer platos y demás. Pero... Como que... Lo estoy disfrutando el juego. Así que esto va a ser largo, chicos. Ya les digo. Así que... Videos voy a tener por doquier. Así que... Tranquilo. Y lo que vamos a hacer rápidamente, lo que... Sin más preámbulos. Nos tapeamos. Sin perder tiempo. Nos tapeamos sin perder tiempo. Estamos acá. Estaba el bosque más... El bosque estaba ahí al lado. Así que... Vamos despacito. Y parejo. Vamos a devolverle las Zetas Igneas que no pidió... ¿Simón era? Buenos días. Vaya. Así que has traído las Zetas Igneas. Entonces, ¿me puedo quedar con esas tres Zetas Igneas que veo por ahí? Claro, obviamente. Es para eso que te las busqué. Muchas gracias. Toma esto. Trufas biovases. Un tipo de hongo extremadamente raro que crece en la tierra y que... Es un ingrediente muy buscado ya que otorga energía vital extra. ¿Qué tal va eso? ¿Ya has probado convenientemente el sensor Sheikah? Porque hay otro asuntito del que me gustaría hablarte con calma. Avísame cuando tengas un rato libre. Sí. Dime. Verás, Link. Me había guardado cierta información interesante hasta que llegaste al momento oportuno. Gracias a mis investigaciones he podido descubrir que la piedra guía esconde algo más. Fotos para la enciclopedia Ileana. Se supone que tendrías que estar muy sorprendido. Bueno, da igual. Por medio de la piedra guía puedes extraer estas fotos y añadirla a la enciclopedia Ileana. Con esto, listo. El sensor Sheikah Plus resulta mucho más eficiente a la hora de buscar. ¿Cómo eficiente? Pues verás, ya tiene el sensor Plus, ¿no? La versión mejora del original. Eso quiere decir que puedes vincularlo con las fotos de tu enciclopedia Ileana para poder detectarlas en tu aventura. Lo que hice recién. Deberías ir anionando paulatinamente a tu enciclopedia Ileana las fotos almacenadas en la piedra guía. Ah, ok. Así te resultará más sencillo localizar todo aquello que puede necesitar en tus viajes. ¿Quieres que te lo vuelva a explicar? No hace falta. Entiendo. Entonces, coloco la piedra Sheikah sobre la piedra guía. Normalmente no costumbro dejar que nadie use mi querida piedra guía sin pagar, pero en este caso siento curiosidad por devolver el ministerio, así que te dejaré usarla gratis solo por una vez. Dado el caso, si no te importa, podrías usarla con la piedra Sheikah y tal. Claro, obvio. Muchas gracias. Pues ahora solo hay que activar la piedra guía sin perder un instante. Chupi. Como que las fotos que nosotros sacamos podemos enlacarlas con la enciclopedia Ileana, así no tenemos que estar sacando fotos y demás. Como que ¿quién guarda las fotos? Plung. Y se ve mejorando la piedra, ¿no? Perfecto. Se ha actualizado la enciclopedia. ¿Ok? Lo mostramos ahí. Atiza, pero esto es como si todos los recuerdos del pasado estuvieran regresando a la enciclopedia Ileana. Dado que no te podrás volver a obtenerla, ten cuidado de no sobreescribirla con otras imágenes. Para rellenar los huecos puedes captar imágenes con la cámara de fotos o bien emplear la piedra guía. A partir de la próxima vez tendrás que pagar por usar la piedra guía. Tómatelo como una contribución al laboratorio. Al fin y al cabo no vivimos del aire. Leticia culia. Así son las cosas. ¿Y si hablamos no? Sí, dime. ¿En qué puedo ayudarte? Listo. Pues nada. Entonces este no tengo más. A ver, vamos a hablar con esta. Buenos días. Tras los materiales ancestrales. A ver, ¿qué modulo quieres mejorar? Ah, se mejoran solamente una vez. Ok, ok, ok. Me faltan tres, una de cada una para mejorar las piedras. Y estamos, eh. Así que bueno, estamos. Entonces. Esto. Esta es la enciclopedia Ileana. Tengo 200 millones de cosas. Rana rauda. A la mierda que son muchos, che. Bueno. El álbum. Bien, estamos acá. Esta tendría que ser como la misión principal. Es la misión principal. Vamos a echarle un vistazo. Tenemos para mejorar la piedra Sheikad. Necesitamos tres tornillos ancestrales. No, perdón. Un eje ancestral y un núcleo ancestral más. Y podemos terminar esta misión. Pero bueno, ya te he dicho que si encuentras material ancestrales. Puedes llevárselo a Rotberg. Parece que vive en el laboratorio de Akala. Podríamos ir al laboratorio de Akala. Vamos a ver. Si lo podemos ver en el mapa. Debe ser por acá. La región de Akala. Porque no me muestra en ningún lado. Y. A ver si. Yo creo que tendremos que venir por acá. Y tepearnos. Porque por acá se puede pasar. Creo. Ah, mira. Acá está el. Acá hay un cruce. Bien. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la torre. Dos picos. Los picos gemelos. Y nos vamos a ir a esta zona nueva. Espero que sea esa zona. Creo que está el norte. Creo que. Una vez me había dicho que estaba el norte. Si no me equivoco. Señales de humo. Si avistas una columna de humo a lo lejos. Es muy probable que encuentres a alguien cerca de ese lugar. La temperatura varía según el lugar. Eso ya lo tenemos. Estamos en la torre de picos gemelos. Lo que tenemos que hacer ahora. Es. Irnos. Para. Aquel lado. Lo que sí. Tendremos que tener un caballo hermano. La estructura. O sea. La ropa. Que nos dio la viejita. No. Este no me gusta para nada. Mándole de soldado. Tampoco. Espada de vigilante. La pechera que tenemos ahora en este momento. Nos muestra la vida. Nos muestra la vida de los bichos. Uy man. Perfecto. Esto creo que es. Mándole de viajero. Así que el mandole. Es como que. Ateca muy lento. Y no me gusta. No. No me gusta para nada. Fechas de madera. Uy. Se me reventó. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Así que. Ahora tendremos que. Ir para allá. ¿No es cierto? Sí. Más para allá. Hay peces. Carpa recia. Bueno. Me iba a mover. Offline. Sin grabar. Pero acá he visto. Este campamento. Debo coblins. Así que lo que vamos a hacer. Primero. Vamos a agarrar. Vamos a comer. Aumento un poco. Lo decía. Al moverse. Vamos a comer esto. Y vamos a. Get shot. Vamos a romper. Esta. Vamos a usar. La rebanadora. Tirada con la piel. No. Rebanadora no. No tengo ninguna. Espada del guardian. Bueno. Pero esto. Esto podemos usar. Las. Las cosas boco. Y esas cosas. Acá adentro. También hay más cosas. Podemos piquear estos pescados. Ok. Vean todos los cofres que hay. Ámbar. Tenemos accesorios que todavía no hemos hecho ninguno. Para, para, para. Me la. El emulador está teniendo problemas. El emulador está teniendo problemas. Bien. Estos ya empiezan a pegar bastante. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a pelar la espada del guardian. Vean. Uh. Ah. Ya empieza. Bien. Por ahí. Perdón. Pero por ahí el emulador. Tiene. Empieza a tener errores gráficos. Así que les pido disculpas. Porra. Boco punzante. Un arma nueva. Nice. Así que lo que vamos a hacer. Antes que nada. Vamos a. Por ejemplo. Esta la descartamos. Esta la descartamos. Lanza Boco la descartamos. Y vamos a piquear. Esto. Esto. Y. Ya que estamos. Escudo el soldado. Arco Boco. Escudo el soldado. Arco Boco. No me dejo sacarle la foto. A la espada. No importa. Lo que vamos a hacer. Vamos a meternos acá. A ver si hay algo acá. Ojero. No. No hay nada. Así que bueno. Creo que lo vamos a estar dejando por acá. Acá hemos ya. Desbloqueado. Terminado. Este. Este campamento. Ahí me estaba tirando. Errores. El emulador. Gráfico. Dejamos manos. Lo vamos a estar dejando por acá. Como siempre gente. Muchísimas gracias por verlo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ね. Porque es un saludo.